Hola, buenas a todos, aquí SpanielSkillers, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la review del Charahui Team of the Season Ahí estáis viendo sus stats, los mejores son 92 de control de balón, 99 de efecto, 91 de regate, 89 de precisión de libre directo, 90 de tiro lejano, 87 de pase corto, 86 de potencia de tiro, 93 de volea, 95 de aceleración, 93 de agilidad, 99 de respuesta y 86 de velocidad, ahí estáis viendo sus pros y sus contras, sus pros es que tiene una gran aceleración, es muy fácil a la hora de arrancar e irse de casi cualquier defensa es muy ágil, pero bueno, eso es una habilidad que ya tenían sus anteriores versiones, 4 estrellas de regate y 4 estrellas de pierna mala que siempre vienen bien y parece que tiene 5 estrellas de pierna mala, que era lo que tenía el año pasado, pero este año sigue aparentando tenerlas aunque sobre el papel no las tenga y las contras son dos, básicamente, si queréis le podéis añadir el precio, aunque bueno, para mí, viendo los stats que tiene y viendo que es italiano un italiano, un italiano en la liga, en la liga italiana, que no, que es un medio izquierdo, que en la liga italiana hacen falta jugadores de banda y tal, pues para mí no es caro, pero ya según vuestro presupuesto como os he dicho, las contras es que fallan muchos manos a manos, los clips que vais a ver ahora en cada partido tenía mínimo para meter 4 o 5 goles con el Sarawi 3 o 4 manos a manos cada partido y siempre lo fallaba, casi siempre, los tiraba al palo y tal, pasaban cerca siempre, pero nunca llegaban a entrar así que es lo que os tengo que decir, aunque también deciros que tiene un buen tiro desde fuera del área, a la hora de definir mano a mano, pues a mí al menos me deja bastante desear y también que no mantiene la velocidad, es decir, tiene una gran aceleración, pero luego el 86 de velocidad hace que la velocidad en carrera baje hasta más de la cuenta yo creo que no aparenta esos 86 de velocidad una vez, una vez estamos en una carrera larga, así que de ahí es de donde es algo que no mantiene la velocidad y bueno, pues estos pros, estos contras y la sensación de cómo se siente jugando el Sarawi, pues le hace merecedor de una nota final de un 8 los precios los estáis viendo ahí en el cuadro, unas 250.000 monedas en PS3 y unas 238.000 monedas en Xbox y nada, lo de siempre, like y favoritos, si llegamos, al igual que la semana pasada que lo sobrepasamos si llegamos a 10 likes, mañana subo una review de humanos de más de los potentes, de los caros y bueno, pues como os he dicho, like y favoritos si os ha gustado el vídeo y un saludo, hasta pronto un saludo, hasta pronto un saludo, hasta pronto un saludo, hasta pronto Gracias por ver el video.